Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Belén, esto es todo lo que leo y hoy os traigo los libros que me gustaría leer durante el mes de noviembre. Noviembre es el día perfecto, fabuloso, bueno es el mes por excelencia, perfecto para nuestro café, nuestra amantita y esos libros cosy y deliciosos que nos gusta leer para sentirnos bien, para sentirnos cómodos, para estar contentos con nosotros mismos, que nos hacen reflexionar, que nos hacen pasar un rato súper agradable y voy a enseñaros, voy a enseñaros varios de los libros que me gustaría leer en ese noviembre cosy y mis propuestas también para el club de lectura, de yo soy todo lo que leo, a ver si las chicas se animan a leer algún libro de estos. Y en primer lugar os quiero enseñar el libro perfecto para los que aman los libros, o sea que es ideal para estas fechas y es el club de lectura de los que odian los libros, de Gretchen Antony, es de HarperCollins, narrativa. Este lo conseguí por Wallapop, en este último San Jordi y la verdad es que me llama muchísimo la atención. Gretchen Antony es autora de las premiadas novelas The Kids Are Gonna Ask y Evergreen. Tiddings from the Baumgartners. Vive en Minneapolis con su familia, siempre en busca de una buena historia que contar mientras se escucha rock clásico de los 70. Vamos a ver si veo el traductor por aquí. Parece que HarperCollins es de los que no suele poner el traductor. Título original, Gretchen Antony para la edición de Collins, publicada, traducción del inglés, Virginia Maza. Así que lo pone, sí, Virginia Maza es la traductora. Y os cuento de qué va esto. Gretchen Antony pone, el club de lectura de los que odian los libros. Solo se necesita escoger el libro adecuado para convertir a alguien que los odia en un amante de los libros. Eso era lo que creía Elliot, el copropietario de su amada librería Over the Rainbow, antes de su prematura muerte. Siempre tenía la sugerencia de lectura perfecta para las autoproclamadas haters de los libros. Ahora su socia Irma, afligida por el dolor, quiere vender la acogedora Over the Rainbow a alguna empresa inmobiliaria. Pero otros no abandonarán la librería sin luchar. Cuando Irma les da la noticia a sus hijas Brie y Lainey y a la pareja de Elliot, Thorne, todos se horrorizan. Over the Rainbow ha sido el refugio de la infancia de Brie y Lainey y Thorne haría cualquier cosa para preservar el legado de Elliot. Juntos conspirarán para salvar la librería, incluso si necesitan un poco de fisgoneo y algún que otro acto de sabotaje menor. Desbordante de humor, travesuras familiares y recomendaciones de lectura, el club de lectura de los que odian los libros es ideal para sentirse bien y una carta de amor a nuestros héroes cotidianos, los libreros y bibliotecarios dedicados a poner los libros adecuados en las manos correctas todos los días. Perfecto y maravilloso para el noviembre cozy. Mi segunda recomendación, ganas de leer, propuesta para el club, es el club de lectura Broadway. Esta es de Raquel Villamil, que es nacida en Madrid, esta chica, con ascendencia norteamericana. Ha estudiado arquitectura técnica y ha realizado trabajos diversos en el mundo de la construcción, del sector inmobiliario y como guionista de videojuegos. Su primer cuento lo escribió con seis años y la primera novela con nueve. Su debut literario lo protagonizó con Manhattan Beach, trilogía romántica chiclete pionera entre los bestsellers del género, publicada por The Héresis en su integridad. Es autora también de las novelas de fantasía El aviso de los cuervos y el libro de las invasiones, traducidas a varios idiomas. La verdad es que a mí esta chica no me suena de nada, pero el libro este sí que me llama mucho, que es el club de lectura Broadway. Pone, ¿quieres unirte a nuestro club de lectura? Tras contestar a esta pregunta, la vida de Marina no volverá a ser ya la misma. La autora de Manhattan Beach regresa a la comedia romántica con una historia que te demostrará que las estrellas están más cerca de lo que crees, pero no siempre son lo que parecen. Marina es una joven doctora en física, solitaria y concentrada en su carrera científica en el Planetario Hayden, en el Central Park de Nueva York. Completamente entregada a la investigación de nebulosas galaxias y estrellas, no hay tiempo en su vida para novios y lleva más de un año sin ninguna relación. Pero un día recibe una invitación para acudir a la fiesta de su antiguo instituto, Mount Vernon High, y de ninguna manera quiere hacerlo sola, para evitar volver a ser objeto de las burlas que sufrió durante su adolescencia. Aquel lugar que le trae recuerdos desagradables necesita ir con un acompañante y su cuñado Eric tiene la solución, le recomienda recurrir al club de lectura Broadway. Este peculiar club, que no es lo que parece, va a traer pasión a su vida, pero también desencadenará otros efectos más peligrosos. Hay alguien del pasado de Marina que no desea verla feliz de nuevo, y huyendo de él, nuestra protagonista acabará en el diminuto pueblo de Crescent Moon, un rincón idílico donde sin proponérselo el amor y el riesgo se entrelazarán. La verdad es que tiene muy buena pinta y yo me... bueno, no sé por qué, no sé por qué, porque el club de lectura ya lo ha dicho, que no es lo que parece, pero me da la sensación de que es de aquellos libros para sentirse bien, así muy cozy y también tampoco me importaría leerlo en el mes de noviembre. Sigo con libros. Este es muy especial porque este libro yo ya lo propuse en el club de lectura para una de nuestras últimas lecturas y de hecho fue de las tres lecturas más votadas. Las otras dos están ya puestas en el calendario o bien las hemos leído o bien están ya puestas en el calendario para leer y nos quedaba poner esta, que esta es perfecta para leer en noviembre. O sea que si las chicas están animadas y quieren continuar con esta lectura que ya la votamos, ya se estuvo votando, pues la pondríamos directamente en noviembre cozy, no haría falta escoger ninguna más, ¿vale? Esta es la sociedad secreta de brujas rebeldes de Sangu Mandana. Os cuento, digo, Sangu Mandana es la autora de la sociedad secreta de las brujas y otras novelas sobre magia, monstruos y mitos. Vive en Norwich con su marido e hijos. Y Yata, si quieres saber algo más de ella te espabilas. Vamos a leer la sinopsis. Pone, el amor es cerrar los ojos, saltar al vacío y confiar en que volarás en vez de caer. Mika Moon sabe que las brujas deben regirse por normas como mantener la cabeza gacha, esconder su magia y alejarse del resto de brujas. Aunque está acostumbrada a estar sola, no puede evitar tener curiosidad cuando recibe un mensaje inesperado en el que le ruegan que viaje a Nowhere House, una mansión misteriosa para enseñar a tres niñas a controlar sus poderes. Al romper todas las reglas y aceptar la oferta de empleo, la joven descubre en su nueva casa un grupo de nuevos amigos, secretos enterrados y un malhumorado bibliotecario irlandés que piensa vigilarla de cerca. Sin embargo, justo cuando Mika comienza a sentir que por fin ha encontrado un hogar, se verá obligada a decidir si la familia que acaba de encontrar merece que lo arriesgue absolutamente todo. Este libro tiene todo el potencial para convertirse en una cálida vuelta a casa, dándote siempre la bienvenida a sus páginas. Ya sabéis, este perfectísimo para el noviembre cozy. Otra de mis recomendaciones o ganas de leer súper súper cozy es la famosísima serie de Valerie Lane que yo la sigo teniendo aquí súper pendiente y mi propuesta para el club es que si cogemos una serie de este tipo no la vamos a leer toda seguida, sino que cada noviembre cozy cogeríamos uno de los libritos. O sea, si cogemos este libro para este noviembre cozy, el próximo noviembre del año que viene volveremos a Valerie Lane y leeremos o releeremos, porque yo sé que hay muchas chicas que lo han leído, les ha gustado mucho, volveríamos a Valerie Lane para leer otra de las historias de esta calle. La tetería de la felicidad. Bienvenida Valerie Lane, la calle más romántica del mundo. Para Valerie, su pequeña tienda en la entrañable calle Valerie Lane de Oxford es uno de sus lugares favoritos y también el punto de encuentro con sus amigas, con sus amigas, punto, punto. Alegre, optimista y una apasionada del mundo del té y las infusiones, lo único que siempre se le ha resistido es el amor. Desde que Barry, su atractivo proveedor de té, entra en su vida, Valerie no deja de soñar con él, sin reunir el valor necesario para declararse. Pero está claro que esto no puede durar para siempre, tal y como opinan sus mejores amigas, que han decidido trazar un plan para hacer que Valerie encuentre por fin la felicidad. O sea que es perfecto, perfecto para el noviembre cozy. Y aquí la joya de la corona es una de mis últimas adquisiciones y la compré expresamente para leerlo en estas fechas y es La vida de las marionetas de TJ Klune. Esta la quiero leer sí o sí durante el noviembre cozy. Y bueno, os he leído hace en breve la sinopsis, pero yo os la vuelvo a leer. Porque pone tres robots viven en una diminuta y peculiar casa entre las ramas de una arboleda, una máquina enfermera un poco sádica, una pequeña aspiradora desesperada por amor y atención y Giovanni Lawson, un androide inventor. Pero también vive con ellos un humano, Victor Lawson, hijo de Gio. Refugiados y a salvo en el bosque, los cuatro forman una extraña familia. Pero todo cambia el día en que Pic rescata y repara a un androide llamado Hub, quien resulta compartir un oscuro secreto con Giovanni, un pasado dedicado a cazar monstruos. Este era aquella que me recordaba. Vamos al rescate, ¿no? Toy Story, vamos a rescatarlo. Sin ser consciente de ello, Hub alerta sobre su paradero a los robots de aquella vida anterior y la familia deja de estar oculta y a salvo. Gio es capturado y con el fin de impedir que lo desmantelen o peor, que lo reprogramen, el resto emprenderá un viaje para rescatarlo a través de un mundo despiadado. Yo es que me los imagino en plan Toy Story, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Pero bueno, aquí están mis propuestas para el club de lectura de Yo soy todo lo que leo. El libro más votado lo leeremos juntas en el club. Y aparte de eso, este sí que me gustaría leerlo sí o sí, porque TJ Club es de aquellos que compro y leo. Porque me encanta, también me gustaría, me encantaría hacer lo de... Además son cortitos y yo creo que salen súper rápido. Este sí que me gustaría hacer eso de volver cada noviembre cozy a Valery Lane. Esto es igual que cuando os vais de vacaciones, ¿no? Que al cabo de un año volvéis al pueblo ese que os gustó tanto, pues lo mismo. Esta me gustaría leerla, La sociedad secreta de las brujas rebeldes, porque además es un libro que ya se propuso en el club, ya salió como votación, o sea que estaría súper bien leerlo. Este y estos dos me llaman muchísimo la curiosidad. Estos dos del club de lectura tienen pinta de también ser excelentes para el mes de noviembre cozy. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que tengáis lecturas maravillosas y una semana estupenda. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!